La judoca Angelín Nicol Palacios de 12 años fue catalogada como la mejor deportista de Santander en esta disciplina. La adolescente recibió el galardón en una ceremonia a los mejores realizada en la ciudad de Bucaramanga. Yo estaba nerviosa porque el mejor deportista de provincia lo llamaban de último, entonces a mí me llamaron de última, entonces yo fui y lo recibí, ese me lo dio una señora y ahí seguimos y ahí siguieron con las otras categorías. Sí, sí lo quería para mí, eran más de 20 personas que habían en el salón. Estos eméritos fueron logrados por la deportista durante todo el año, lleno de esfuerzo y arduas horas de entrenamiento que la posicionaron en el puesto que hoy ocupa. Las horas de entrenamiento eran duras, todo era con, como le digo, tocaba ir a muchas partes para lograr un trofeo. Primero empiezo a entrenar el 10 de enero y viene más departamentales, nacionales, internacionales. Pues sí, quiero quedar otra vez el otro año de mejor deportista de provincia. Angelina descansará de lo que resta de este mes, pero en enero continuará con sus prácticas para seguir trayendo al departamento triunfos.